En Teleroda te ofrecemos Internet sin ataduras, sin contratos de permanencia. Porque confiamos en nuestros clientes y porque queremos que cada día disfruten de más velocidad de navegación real sin publicidad engañosa. Internet con Teleroda es pagar menos por una línea de alta velocidad con descargas sin límites para juegos o vídeos y toda la libertad que te ofrece la banda ancha. Todos los abonados que ya tienen una línea de teléfono, la conexión a Internet es gratis. Y para quienes ya tienen Internet, pueden tener una línea de teléfono con también conexión gratuita. Además, puedes tener Internet inalámbrico con Wi-Fi para disfrutar de alta velocidad sin cables. Teleroda, Internet y teléfono a precios sin competencia. El gran talud que divide el acceso al depósito del agua con la urbanización de chalets de la zona del tanatorio y la parte trasera del pabellón Juan José Lozano ha comenzado a ser acondicionado. Pues actualmente nos encontramos en lo que es la adecuación que estamos realizando de lo que es el talud que hay en la base del depósito del agua, en la avenida que tenemos justo detrás de nuestro polideportivo Juan José Lozano. Estamos en lo que sería la primera fase de ejecución de esta obra y como podéis ver, pues es un muro de pieza prefabricada. Se trata de un terreno especialmente arcilloso del que históricamente se sacaba tierra para la elaboración de tejas de arcilla, creando en su día un desnivel que ahora será contenido con un muro prefabricado de hormigón que ejercerá la labor de contención del talud. Tendrá jardineras decorativas y a su vez ejercerá tareas de protección del depósito de agua potable. Aparte de ser un muro de contención, que es un prefabricado que va sujeto por detrás con la propia tierra, además lleva unas piezas que lo arriostran, que lo unen con la tierra y lo que hace la unión del muro, esos huecos que se dejan se puede comprobar que tienen una manguerita de agua y es precisamente porque es una zona, es una pieza que permite el ajardinamiento. Entonces, esa tierra se va a convertir en una zona verde en una segunda fase. Esta obra, la empresa adjudicataria es la empresa Postigo y, bueno, tiene una empresa subcontratista, que en este caso es Reciudad, que es la que está haciendo prácticamente todo lo que es el movimiento de tierras y la colocación de las piezas. El plazo de ejecución de la obra previsto son seis meses, aunque por lo que nos adelanta la empresa probablemente lo avancemos y en marzo tengamos la obra prácticamente terminada. Y, bueno, el presupuesto, pues sabemos que es una obra con cargo a una subvención, una subvención del Forcol, en la que de un presupuesto inicial que tenemos para esta primera fase de 200.000 euros, el 85% lo pondría Forcol y el 15% restante lo pondría el Ayuntamiento. Para la adjudicación de la primera fase de esta obra por un importe de 200.000 euros, financiados con fondos del Forcol de la Junta de Comunidades en un 85%, y el resto con cargo al Ayuntamiento, se invitó desde el consistorio a todas las empresas locales de construcción a concurrir, siendo al final la empresa Postigo Obras y Servicios la concesionaria. Bueno, esta primera fase, el presupuesto inicial, como te decía, son 200.000 euros. Lo que se estará ejecutando son 180 metros lineales de muro, con una totalidad aproximada de unos 840 metros cuadrados, y vamos a llegar hasta una altura máxima de 6 metros. Partimos de una altura a base de 2 metros, 2 metros y medio, y vamos a llegar hasta una altura máxima de 6 metros, que va a coincidir prácticamente con la altura máxima en la zona del depósito del agua. Esta primera fase y la segunda fase están también con cargo a esta subvención del Forcol, probablemente sea para entre año y medio y dos años. Ya también depende de que desde el Forcol se nos confirme. La empresa adjudicataria ha subcontratado a su vez la obra con una empresa de la localidad albaceteña de Santa Ana, quien prevé que concluyan hacia el mes de marzo. La segunda fase, por importe de 150.000 euros, ya cuenta con el pertinente proyecto, que podría ejecutarse en 2013. El proyecto está hecho, el proyecto es un proyecto global, lo que pasa es que se ha dividido en fases, en función de, claro, lógicamente del dinero del que se dispone. El proyecto está realizado, se ha realizado por parte de técnicos del ayuntamiento, y simplemente se ha dividido en las fases correspondientes. Hoy por hoy estamos realizando esta parte, que además es la más alta y la que lógicamente más riesgo corría, y además estamos aprovechando para proteger lo que es nuestro depósito de agua. Será acondicionada la margen derecha del talud, próxima al tanatorio, preveyendo una tercera fase que se ejecutaría en otro ejercicio y que abordaría la parte izquierda del talud. Gracias. 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 Gracias.